Música 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 Yo, 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 y mi cama la llama La ponencia una noche la lleve a la cama Tu edad es especial que no se como se llama Minutizó como jugó con su cuerpo Yo, 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 y mi cama la llama Hey, yo, si yo fui reminiscing on your body Come here, you have me feeling like I'm at somebody Espanyal mami to mi edge o mi gandaddy From Puerto Rico back to stay me ready fi go chandy All with mi sally sally, yo me be gandy gandy Elty body, you know what I could go in a baggy Wanna shift your property, me ready fi go taggy A Moses gal a gal and send them money ready Reggaeton, maratang gal wa mi runny Full of glam, man a tell you sell yo gummy gummy Well you're a young ready, if you walk it till you donny donny Real man me, ya no punk, so no kami donny Well if I start ready, if you don't beat it like a jummy And when you gone, you make me nervous feel sober me Yo gc na adam and nothing comes from me Me want you back in a me life and believe me mami So what? Celebe de le vito el tani Buena pica de lo el mani Ma pan pan el pari Con mi musica, ella fue a el punari Mungi or pari Celebe rote a tu el aria como guanaguapus So tu mi pao el pico rojo y te cheque el suelzado No sabon que froncante con lo ranquiao A caramelao Ella lo bue la pegado Pegado, pegado, pegado Y el maon bien afectao Bien pegado, pegado, pegado Ella lo bue la pegado Pegado, pegado, pegado Y el maon bien afectao Bien pegado, pegado, pegado Pejen de que cho la japan y baila Pejen de que cho la japan y baila Mate la mirada Pejen de que cho la japan y baila Pegado, 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 pegadá Gracias por ver el video.